Amanece otra vez y tú no estás, lo sé Sin tu amor me quedé en esta oscura soledad El doble F, mami, el doble F, mami, con, con El doble F, mami, el doble F, mami Ponete la pila o me voy de gira, decime que sí o sinónica vida ¿Qué pasó en mi vida con lo que juraste? Si sabes muy bien que la rebardeaste Me manda meta y te contesté Tardas una banda, no me responde ¿Qué te pasa, nena? Conmigo no jugué Lloraba por vos, pero me recansé Ey, el doble F, mami, 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 el doble F Porque en mi piel, el perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro es posible Miénteme por amor Y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos No me digas nada, si nada te importa Sentiste esa espada, si me ves de joda Te la hago fácil, te la hago corta Venite conmigo o me voy con otra Un poquito de amor Gracias por ver el video.